¿Qué es el trabajo de los frutos? Me gusta mucho las declaraciones que estoy escuchando de los jugadores porque veo que están en esa misma línea, están concienciados, están concentrados, convencidos de que tenemos que estar enfocados 100% en cada partido que va viniendo y contento porque veo que todo el mundo está enfocado en el mismo objetivo. Quiero pensar que sí, sería lo ideal para nosotros, uno no tiene una bola y sabe lo que puede pasar, pero el indicativo es que hemos recuperado nuestro mejor nivel. Y es cierto que durante la temporada hay muchas fases y todos los equipos pasamos por nuestras fases, no hay ninguno que logre estar al máximo nivel toda la temporada. Lo importante es que estamos donde estamos y cómo estamos en este momento y ojalá y nuestro objetivo va a ser conseguir que en estos partidos en los que nos jugamos todo, la respuesta del equipo sea la de nuestros mejores días durante la temporada. Nos enfrentamos a un rival como el Depor, que ha conseguido buenos resultados últimamente y que seguro que van a venir con la idea de certificar su objetivo. Tenemos que estar muy preparados, respetar mucho al Depor, sabiendo que es un equipo que cuenta con buenos jugadores, un equipo que allí ya lo sufrimos en el partido de ida y tenemos que estar muy preparados, sabiendo que lo importante es siempre el siguiente partido. De nada vale o sí que es cierto que los dos últimos partidos las sensaciones del equipo han sido buenas. Hemos estado cerca de nuestro mejor nivel y eso nos ha hecho poder ganar el Sporting y competir en buenas condiciones contra el Barça, pero sabemos que no nos podemos quedar en el pasado, sino pensar en que tenemos que mantener esa línea, tratar de mejorarla para este final de temporada si cabe y hacer sobre todo un buen partido compitiendo bien contra el Depor para conseguir esos tres puntos que queremos. ¡Gracias!